Antes de empezar, ir con ustedes al libro de Mateo y luego ahorita nos sentamos, ahorita nos acomodamos Mateo capítulo 12 versículo 46, quiero empezar por acá, dice esto Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estas son mi madre y mis hermanos Pues todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo es mi hermano, es mi hermana y es mi madre Todos los que hacen la voluntad de Dios es hermano, es hermana y es madre ¿Por qué lo comparto? Porque antes de sentarnos quiero hacer esto, quiero que se saluden uno al otro Pero no nomás un saludo así leve, déjenme lo bendiga, no, un saludo de hermano, un saludo de hermana, un saludo De madre, entonces celebre con ellos, denle un fuerte abrazo, dígale feliz navidad, salga de su banca Salude a los hermanos a su alrededor porque esta es nuestra familia en Cristo ¿Cuánto pueden decir amén? Muévanse, salude a su hermano, bendígalo, dígale un fuerte feliz navidad Dele, abrace un cuello por ahí, celebre con ellos, sonría Qué lindos Dios, camina un poco más, no tenemos prisa, camina un poco más Celebre, salude, qué lindos Dios, amén, qué linda familia de fe tenemos esta mañana Qué linda familia de fe, cuántos pueden tomar su lugar, cuántos pueden decir un amén Amén, tenemos una familia de fe, amén, dale un fuerte aplauso una vez más a Dios Por su fidelidad y su amor, me encanta esta escritura porque Jesús está predicando Jesús está predicando, está haciendo lo que Él hace, llega su mamá, llega sus hermanos Y le dicen, oye Jesús afuera te esperan, tu mamá y tus hermanos Y Jesús dice, ¿quién? Mi mamá y mis hermanos, estos son mis hermanos Los que hacen la voluntad de Dios, estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, esta es mi madre Imagina si usted se enojaría a María, la mamá de Jesús, yo creo que es hispana Pues como que ¿quién soy yo? Yo soy su madre, acá estoy acá afuera, esperando No dijo Jesús, ¿quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de Dios Así que hermano, quiero que tomen nota para empezar, va a ser un breve mensaje, no me voy a tardar mucho Tenemos unos elementos especiales, ya tienen su velita, vamos a hacer un poco más de adoración Pero quiero nomás que tomemos nota para empezar Nosotros pertenecemos a una familia de fe, ¿cuántos pueden decir amén? Una familia que va más allá de sangre, una familia que va más allá de hispanos Una familia que va más allá de americanos, muy americanos No, una familia que va más allá de todo ello, es una familia de fe Así que el que saludó, el que abrazó, ese es su hermano, esa es su hermana, esa es su madre Esa es nuestra familia, ¿cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios esta tarde? Porque Él es fiel, a mí me encanta, porque hoy tenemos un servicio de familia Así que tenemos familia aquí, tenemos los niños, no hay guardería, tenemos los jóvenes Dios me bendiga a los jóvenes, estamos reunidos en familia para celebrar el regalo precioso de Jesucristo Amén Vayan conmigo al libro de Juan, un breve mensaje, no me voy a tardar mucho Pero quiero compartir algo con ustedes antes de seguir Juan capítulo 1 versículo 6 al 13 Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan Dice Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista Para que contara acerca de la luz A fin de que todos creyeran por su testimonio Juan no era la luz Era solo un testigo para hablar de la luz Aquel que es la luz verdadera Quien da luz a todos Venía al mundo Vino al mismo mundo que Él había creado Pero el mundo no lo reconoció Vino a los de su propio pueblo Y hasta ellos lo rechazaron Pero a todos, ponga atención acá, vamos a poner énfasis acá Pero a todos los que creyeron en Él Y lo recibieron A ellos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios A todos, a todos, no necesariamente Miren la palabra que dice A los que lo recibieron Y a los que creen en Él El que lo recibe, el que cree en Él Es que hijo e hija de Dios Ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión O de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento Que proviene de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta tarde? Un fuerte amén Un fuerte aplauso Levanta su mano Dele gloria a Dios Hijos e hijas de Dios Varios, hay varios Hermano Por eso les digo yo Hermano, hermana Porque somos familia El título del mensaje de hoy es muy sencillo Estamos celebrando la luz del mundo La luz del mundo Hermano, a mí me encanta Tiempo de Navidad Hoy es día de Nochebuena Me encanta que estamos reunidos como familia Para un recordatorio Para recordarnos uno al otro Para alentarnos uno al otro Que yo y usted estamos aquí Solamente por Cristo Yo y usted estamos aquí Porque Él es fiel Él es bueno Él es digno de todo No estamos solo celebrando El niño en el pesebre Si lo estamos celebrando hoy El niño en el pesebre Pero no solo eso Estamos celebrando a un rey Que no solamente nació Creció Murió por nosotros Resucitó en poder Por cada uno de nosotros Y ahora nos ofrece la salvación Nos ofrece la vida eterna No solo nos ofrece El perdón de pecados Que a mí me encanta El perdón de pecados Yo necesito el perdón de pecados Pero más allá de ello Él me ofrece El perdón de pecados Me ofrece el Espíritu Santo Que mora dentro de mí Para yo poder caminar Esta vida con propósito Y luego más allá de ello Cuando se terminen Mis 70, 80 años Quizás Si Dios me permite 150 años Cuando se me termine Mi tiempo acá No solo eso Él me ofrece Y me da La eternidad Que lindo Dios ¿Por qué? Porque Él me ama Y porque yo creí Y lo recibí a Él Y por eso Él me llama Hijo e hija de Dios ¿Cómo es posible Que nosotros estamos aquí Celebrando eso? Hijos e hijas de Dios Porque Él vino Como luz del mundo Así que hermano mío No sé cómo les fue El 20 y 23 Ya se terminó Queda una semana nada más A ver si los de español Son honestos Levante la mano Si el 20 y 23 Fue una gran bendición ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo Dios! ¡Amén! ¡Celébrelo! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno! No se me desanime Pero hay otros Que quizás el 20 y 23 De panzazo Llegamos de panzazo Pastoral 20 y 24 Hubo dificultad En el 20 y 23 Hubo tiempo difícil Hubo prueba En el 20 y 23 Para varios Hubo escasez Hubo problema Pero quiero que recuerde Tenemos a Cristo Tenemos a la luz del mundo Estamos aquí Estamos respirando aire Hemos alcanzado Hasta el fin del año Y estamos por empezar Que sigue Entonces todos tenemos Esa esperanza Porque Dios es bueno Así que no me Sí, el 20 y 23 Lo están terminando De panzazo O de celebración Quiero que me recuerde algo El 20 y 24 Es otra oportunidad Es otra oportunidad Para caminar En pos de Él No quiero que nomás Entremos al 20 y 24 Y hacemos nomás Al ahí se va Otro año Que a ver qué pasa A ver cómo nos va El 20 y 24 No, mi anhelo No, mi anhelo Como pastor hermanos Es que el 20 y 24 Sea un año En el cual todos nosotros Caminemos en pos de Dios Que entendamos Que Él vino a nuestra vida Como luz del mundo Y ahora nosotros Tenemos la oportunidad De caminar En esa luz Y ofrecer Esa luz al mundo ¿Cuántos pueden decir amén? Un versículo más En Mateo Esta no está en la pantalla Pero si tiene su Biblia por ahí La puede buscar usted mismo Mateo capítulo 5 Versículo 14 Dice esto Dice Ustedes Hablando del pueblo de Dios No está en la pantalla Pero la pueden buscar Mateo 5, 14 Les voy a dar un momento Para que la busquen Ay, escuche la página De la Biblia Gloria a Dios A ver A ver qué dice el pastor Gloria Me encanta Dice así TFC Westlaco en español Ustedes son la luz Del mundo No nosotros no Él es la luz Amén Pero sí Porque Él vino como luz Ahora nosotros Tenemos la luz Nosotros somos La luz del mundo Como una ciudad En lo alto De una colina Que no puede Esconderse Nadie Enciende una lámpara Y luego la pone Debajo de una canasta En cambio La coloca en un lugar Alto Donde ilumina A todos los que están En la casa De la misma manera Dejen que sus buenas Acciones Brillen a la vista De todos Para que todos Alaben a su Padre Celestial Entonces Si el año fue difícil Gloria a Dios Que hemos llegado A la meta Que hemos alcanzado Otro año El que está por venir Puede ser de Grande bendición Tenemos que caminar En fe Tenemos que caminar En una manera digna Y lo que yo anhelo Hermanos Es que en 2024 Todos nosotros Como pueblo de Dios Como hermanos Como hermanas Como madres Como padres Caminemos juntos Dignamente Con la luz del mundo En nuestra vida El trabajo de Dios Trabajando en nuestra vida La obra de Dios Transformando La obra de Dios Alcanzando nuestras almas Pero más allá de ello Que también caminemos Con la luz del mundo Y reflejemos En nuestras acciones Al mundo Que nosotros No somos Nomás cualquiera persona Nosotros somos Pueblo elegido de Dios Hijos e hijas de Dios No somos cualquiera cosa Nosotros tenemos Al rey Tenemos al más grande Regalo que se puede tener Es Cristo Entonces que nosotros No solo entendamos Que hemos recibido la luz Pero que caminemos Con esa luz Para que el mundo Pueda ver La luz de Dios En cada uno de nosotros Amén Quiero terminar Con un credo Hace varios En la iglesia Cuando la iglesia Era joven Yo creo que era El siglo II Algo así Había muchas creencias Estaba Era una fe joven Todavía estaba Formándose Los diferentes Aspectos de la fe Y que querían Como de cierta manera Entender Lo que creían Los creyentes de Cristo Si siguen a Cristo ¿Qué es lo que creemos Nosotros? ¿Qué es lo que tenemos Que reflejar al mundo? Entonces establecieron Lo que se llaman Credos Son como dichos Son como frases Que usan Para recordarnos Unos a los otros ¿Quién somos nosotros? Esos credos Mucha gente Los usa en oración A través del mundo La iglesia joven Los usaba Para hacer servicios Se reunían en su hogar Y hablaban de Jesús Y luego se recordaban Uno al otro En esos credos Lo que creían ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos hijos Y nosotros como hijos Creemos estas cosas Gloria a Dios Esos credos me encantan Y muchas veces Se nos olvidan Esos credos Porque no los practicamos Hoy en día Pero lo que yo quería hacer hoy Es quería Entrar a este tiempo De oración Y este tiempo De reflexión Quiero compartir con ustedes Un credo Que se llama El credo de los apóstoles ¿Cuántos lo han escuchado El credo de los apóstoles? No muchos Este credo es antiguo Pero refleja Lo que como creyentes Nosotros creemos Lo que nosotros vivimos Como creyentes Y lo que voy a hacer Es que voy a prender Mi vela ¿Todos tienen su velita Con ustedes? Si no la tienen Pueden levantar su mano Y un ujier Les lleva algo Y los acomoda Pero quiero que Antes de que empecemos A prender las velas Si los ujieres Me pueden acomodar Alrededor del auditorio ¿Necesitan una vela por acá? Una vela Necesitamos acá Nuestra hermana Necesita una vela ¿Necesitan una hermanos? Levanta la mano Si la necesitan Ah, ya no hay Se acabaron las velas Gloria a Dios Aquí tenemos una Acá enfrente La podemos compartir Ok, qué bueno Que acomodense con su familia Creo que todos tienen una Por lo menos Con su familia Quizá no todos los individuos Pero como familia Me gustaría que toda la familia Estuviera en una Una familia Que quizá le falte una Nomás por si acaso Levanta la mano Si hay una familia Que no tiene nada Ok Porque aquí tenemos Unos que están ofreciendo Su vela Porque tienen niños Ya nos acomodamos Gloria a Dios Entonces lo que voy a hacer Es que yo voy a prender Mi vela Pero antes de encenderla Quiero repetir este credo Para que recordemos juntos El evangelio que cargamos La vida que Dios Nos ha ofrecido Y como cristianos La teología Las creencias Lo que nosotros Queremos cargar Entrando al 2024 Y cargar a diario Dignamente Para la obra de Dios Mira lo que dice Este credo de los apóstolos Dice así Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Quien fue concebido Por el Espíritu Santo Nacido de la Virgen María Sufrió bajo Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y enterrado Descendió al lugar De los muertos Al tercer día Resucitó De entre de los muertos Ascendió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí vendrá Juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La gloria La Santa Iglesia Mundial La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección Del cuerpo Y de la vida Eterna Entonces hermano mío Ahí como estamos Prendiendo nuestra vela Quiero que tomemos Estos momentos juntos Vamos a tener Unos elementos más Un tiempo de adoración Pero quiero que Captemos esto juntos Esta vela No solo representa Una vela Necesariamente Lo que vamos a hacer Esta tarde Juntos Es que queremos Representar Que esta vela Representa La luz del mundo Que vino Hacia nuestra vida Pero más allá de ello Esa vela Esa vela Representa La luz del mundo Pero también Representa Una grande responsabilidad Como creyentes Representa Que cada uno De nosotros Mire que bonito Se ve Cada vela Que esta aquí Esta tarde Escucheme acá Tiene la responsabilidad De cargar Dignamente De lo que Dios Ha puesto En su vida Del mensaje Del evangelio De la salvación Que usted recibió En su vida La cargamos Dignamente Hacia 20 y 24 Permítanme orar Por ustedes Y luego seguimos Nuestro servicio Pero quiero Que tomemos en mente En estas reflexiones Va a haber un tiempo De alabanza Va a haber un tiempo De lectura Pero que cada Cada persona Aquí presente Esta tarde Cada familia Representada Que reflejemos En quien es Dios En nosotros Y quien va a ser Dios Para nosotros Este año que viene Oremos Padre Santo Te damos gracias Una vez más Por tu presencia Padre Te damos gracias Porque tu has venido Como luz Al mundo Esa luz Padre Santo Ha tocado Las vidas De TFC Hueslaco En español Ha tocado Almas Esa luz Ha entrado A lugares Escuros Esa luz Ha afectado Generaciones Te damos gracias Por esa luz Padre Santo Y en este momento De igual manera Pedimos que nos ayudes A cargar Dignamente Con la luz De tu evangelio De tu evangelio De tu evangelio